Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer unas de las recetas que más me gustan, que son las pastas, las galletas, y estas están buenísimas. Son unas pastas o galletas biscuit, llaman, pero vamos, que son las típicas galletitas o pastas de té. Y nos ponemos el delantal y a por ellas. Necesitamos 250 gramos de mantequilla, que la tendremos a temperatura ambiente, para que la podamos batir fácilmente. Y le vamos a agregar azúcar glas. Aquí tengo 160 gramos de azúcar glas, que lo vamos a tamizar, bien con un tamiz como este o con un colador. Tamizamos nuestro azúcar glas. Procederemos a batir para que se nos integre bien esta mantequilla con el azúcar. Así que, a darle despacito. Cuando ya tengamos bien integrada la mantequilla con el azúcar, vamos a añadirle 3 huevos y lo haremos poquito a poco. Añadiremos uno y batiremos hasta que se integre, y así haremos con los 3 huevos. Bien integrado todo, añadiremos el siguiente huevo, hasta que lo tengamos igual que ahora, bien integrado. Hay veces que se nos queda la masa como cortada, que es lo que me está pasando a mí. No la tiréis, echarle un poquito de harina de la que vamos a utilizar, para que se nos vaya integrando, porque eso se debe sobre todo al frío o que hemos batido en exceso la velocidad. Me refiero a la velocidad. Ir integrando poquito a poco la harina que tenemos separada. ¿Vale? Que harina de todo uso vamos a necesitar 350 gramos. También vamos a utilizar 50 gramos de maicena. Y mirad, vamos a echarle 4 mililitros de esencia de vainilla, antes de terminar toda la harina que tenemos. Y también le vamos a echar 4 gramos de polvos de hornear, los que utilizamos para bizcochos, o que se conoce también como levadura química, impulsor, como queráis. Mezclamos y, como os digo, vamos a terminar de integrar nuestra harina y la maicena que os he dicho. Una vez batido todo, nos va a quedar una masa que no se nos va a pegar, pero es blandita. Así que, como es blandita, no la vamos a poder trabajar como si fuera una galleta normal. Vamos a meterla en una manga pastelera. Una vez hayamos metido nuestra masa en una manga pastelera, yo le he puesto una boquilla rizada. Vosotros podéis hacerlas como queráis. Las decoraremos y les daremos la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a presionar como si fuéramos a hacer un montoncito y después terminaremos ahí nuestra pastita o en forma de bastoncitos sin más, o rosetones, como vosotros ya las queráis hacer. Nos quedan puntitas hacia arriba y metemos el dedo. Lo que vamos a hacer va a ser estropear nuestra galleta. Nos tenemos que mojar el dedito con agua y bajar esa puntita que no queramos que nos quede hacia arriba. ¿Que nos gusta esa forma? Pues le dejamos esa forma. Que no hay ningún problema. Una vez que los bordes nos empiezan a dorar, ya tendremos hechas nuestras galletas. Dependiendo de nuestro horno, va a ser entre unos 12 a 15 minutos. Yo las he tenido exactamente 13, no 14 minutos, pero se me han dorado casi en exceso. Las tenía que haber dejado un poquito más. Y después, con cuidado porque son delicadas, las voy a dejar templar como medio minuto en la bandeja y posteriormente las paso con una espátula a una rejilla para que la parte de abajo, la parte inferior de la galleta, no se nos humedezca. Y ahora sí, las dejamos enfriar un ratín. Una cosita que os quería decir, como habéis visto, nos engordan un poquito, ¿vale? Porque se expanden en el horno al calor. Que las queréis con un poquito más de forma, lo que tendréis que hacer es meterlas un poquito en el congelador, una media horita o así, o incluso una hora, o tenerlas congeladas, como queráis, ¿vale? Y hornearlas después. Entonces, si las metéis congeladas, os guardarán un poquito más esa forma. A mí la verdad es que me da un poquito igual, porque lo que vamos a hacer no nos impide para nada la forma de la galleta, pero para aquellas personas que vendéis producto y os gusta que os quede un poquito más estético, pues os aconsejo eso. Las congeláis y después congeladas las metéis en el horno. Y cuando se empiezan a dorar, aunque creáis que no están hechas, las retiráis y el mismo proceso. Las que las tenemos hechas, las podemos presentar simplemente así, para comérnoslas, o las típicas dobles que rellenamos. Por ejemplo, las podemos rellenar, pues, con un poquito de mermelada. O sea, yo a mí me gusta ser generosa en los rellenos, la verdad. A vosotros ya, como queráis. Eso sí, no lleno hasta el borde, porque si no, cuando vuelvo a poner la otra galletita, se me va a desbordar en exceso. Y no me gustaría. O rellenarlas con una crema de mantequilla. O sea, esto ya es un poquito al gusto de cada uno. A mí las de mantequilla me encantan. O cualquier otro relleno que vosotros queráis. Y, como no, después de esto, lo mejor de lo mejor, el chocolate. Así que la puntita del chocolate la vamos a poner bien por un lateral, por otro, eso como vosotros queráis. Y la cantidad que vosotros queráis, como si la queréis poner entera. Y esto, ahora lo voy a poner en un papel de horno para que luego me sea fácil separarlo. Bien, buenísimas, no. Los siguientes están exquisitas. Son muy, muy ricas. Y deciros una cosita. Que los huevos que se utilizan para las cantidades que hemos dado son de tamaño mediano. Si utilizáis huevos más grandes, tendréis que añadir un poquito más de harina. Yo, por ejemplo, he utilizado huevos de tamaño L. Pero la receta es para tamaño M. Yo, ¿qué he hecho? He echado 30 gramos más por cada huevo. Con lo cual he echado 90 gramos más para esta receta que os he dado antes. Si utilizáis huevos medianos, pues tal cual hemos dicho en la recetita antes. Y, bueno, probadlas, porque de verdad están buenísimas. Están muy ricas. Así que espero que os gusten y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito. Chao.